El pasado día 11 fue detenido en el municipio pinareño de San Luis el opositor pacífico Juan Cruz Castro, quien fue a interceder por la injusticia que estaban pidiendo dos inspectores estatales de militar a un cochero y el opositor le refirió que era necesario terminar con los abusos que se cometían. En ese momento el jefe del sector de forma descompuesta se dirigió hacia el opositor pacífico, le ordenó que tenía que retirarse no cumpliendo la orden Juan Cruz Castro. El jefe del sector lo tomó por el cuello y después de aplicarle algunas técnicas logró inmovilizarlo y expulsarlo. Tras la unidad de la PNR de San Luis, allí es el mismo municipio, donde lo acusaban inicialmente de atentado, cosa que logramos demostrar el grupo de abogados de la Consejería Jurídica, que nos personamos en la unidad PNR provincial y logramos demostrar que no existía y que en ningún momento existió el derrito de atentado, viéndose obligados por la protesta masiva de varios integrantes de la alianza democrática pinareña, además de la acción de los abogados Eduardo Pujol Valladares, quien me habla, don Luis Rico Pérez, se dieron obligados a liberar sin cargo alguno. Pasaron 96 horas, o sea, llegaba las 96 horas de haberlo detenido, lo pusieron ayer sobre la 1 y 30 de la tarde en libertad y le permitieron marcharse, repito, sin cargo hacia su hogar.